decídete hoy hola qué tal amigo bienvenidos nuevamente a tu matutina decídete hoy el título es la oración y sus condiciones tenemos confianza en dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad él nos oye primera de juan 5 14 te imaginas que cada vez que oras dios te responde con un mensaje de texto sería algo así hola hijo mío gracias por comunicarte conmigo para poder atender tu solicitud por favor responde las siguientes preguntas estás orando conforme a mi voluntad estás orando con fe estás orando con un corazón limpio estás dispuesto a aceptar mi respuesta sea cual sea esto te toma por sorpresa y contestas bueno esto es un poco complicado entonces dios te dice lo siento pero no puedo procesar tu petición si no cumples con los requisitos vuelve a intentarlo más tarde que tengas un buen día te resulta familiar tal vez no recibas un mensaje de texto literal de dios pero a veces sientes que dios no escucha tus oraciones o no las responde como tú quieres te preguntas qué estás haciendo mal la biblia nos enseña que dios es un padre amoroso que está atento a nuestras necesidades sin embargo también nos muestra que hay ciertas condiciones que debemos cumplir para que nuestras oraciones sean efectivas no se trata de manipular a dios o de ganarnos su favor sino de alinear nuestra voluntad con la suya y de confiar en su sabiduría y su poder algunas de estas condiciones son orar conforme a la voluntad de dios esto implica conocer su palabra y sus propósitos y pedir lo que él quiere y no lo que nosotros queremos orar con fe esto significa creer que dios puede hacer lo que le pedimos y no vacilar entre la esperanza y el temor orar con un corazón limpio esto requiere confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos y perdonar a los que nos han ofendido aceptar la respuesta de dios sea cual sea esto implica reconocer que dios sabe más que nosotros y que tiene un plan perfecto para nuestra vida y agradecerle por lo que hace o permite cumples estas condiciones cuando horas que puedes hacer para mejorar tu comunicación con dios te invito a reflexionar sobre esto y a ponerlo en práctica verás como tus oraciones se vuelven más poderosas y como tu relación con dios se fortalece esta y más historias están presentes en el libro decídete hoy encuéntralo en tu librería y adpan más cercana